Como un niño afligido Yo me invo en oración Yo quiero sentir tu presencia Y escuchar tu voz Yo quiero obtener respuesta A mi oración ¿Cómo sabré que debo hacer Y reconocer tu voz? Estudialo en tu mente Y pregúntame si está bien Yo sabré que muerto en tu pecho Y tú sabrás que está bien Con amor de paz y tranquilidad Sentirás que está bien Leí con oración Y siento que está cerca a mí Mi corazón se regocija Yo sé que tú estás aquí 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 Yo sé que tú estás aquí